Dice que es inocente de las acusaciones que dos mujeres realizaron en su contra. David Cacihuamán Poco, técnico del ejército peruano, fue detenido en un conocido establecimiento comercial en Chiclayo, tras ser denunciado por estas dos mujeres de haberlas grabado mientras ellas se encontraban realizando la cola para pagar los productos que habían comprado en ese establecimiento. Me puse mi celular ahí en la canastilla y la señorita vio y me ha denunciado. El militar de 42 años dijo que jamás hizo algo con mala intención, que solo había dejado su celular en la canastilla donde realizaba sus compras y que estaba su cámara encendida de manera accidental. Pero según las dos señoritas, quienes realizaron su denuncia en la comisaría César Yatas Castro, el militar en todo momento la seguía y fue entonces que ellas se percataron que el hombre las estaba grabando. El técnico del ejército, quien presta servicios en el fuerte Cáceres de Pimentel, dijo que normalmente baja hasta este centro comercial a realizar sus compras y que es la primera vez que le sucede algo de este tipo. El técnico se encuentra en calidad de detenido mientras concluyan las investigaciones.